Los mayores de 65 años ya son legión en España y ese aumento constante lleva parejo, por supuesto, el gasto asociado al envejecimiento, es decir, las pensiones, la dependencia, la sanidad o los servicios sociales. Los jubilados son los nuevos ninis. Van a tener además que asumir las consecuencias de una realidad aplastante. El número de pensionistas no hace más que crecer merced al generoso y continuado incremento de la esperanza de vida, pero los ingresos en la caja del estado de bienestar no crece al mismo ritmo, y menos aún en tiempos de crisis. José Ignacio Conde Ruiz, economista y destacado miembro del Comité de Expertos que elaboró para el gobierno El informe sobre la reforma del sistema de pensiones expone en qué será de mi pensión las posibilidades de los españoles en activo de acabar cobrando una renta de jubilación y realiza al mismo tiempo un minucioso repaso de cómo se prevé que será el mercado de trabajo en los próximos años. José Ignacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación de periodista digital. Un placer. Bueno, la primera reflexión yo creo que es en la que todo el mundo estará de acuerdo y que además la pones en tu libro. Es una reflexión de George Foreman que dice literalmente, la pregunta no es a qué edad me quiero jubilar, sino con qué nivel de ingresos. Sí, yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos y esa es la decisión quizás más importante en nuestra vida, que es muy difícil de saber de hacerla, pues porque cuando compras una radio, una tele, si no te gusta la puedes cambiar y hay margen para que la experiencia que has tenido comprando una marca u otra, pues luego, digamos, puedas cambiar. Con tu jubilación no va a ocurrir así, es decir, es una decisión muy compleja, muy complicada, pero en el momento que te jubiles o has tomado y has llevado a cabo las decisiones adecuadas y el sistema que tú tienes es el adecuado o, digamos, que puedes tener serios problemas. En estos tiempos de crisis, sobre todo cuando hay debates sobre que si a lo mejor determinadas generaciones no van a llegar a percibir, digamos, esa pensión, se habla mucho de las pensiones, de los sistemas de pensiones privados. Y, por ejemplo, ponías un ejemplo en el libro sobre, pues, por ejemplo, cuando uno quiere asegurar una bicicleta entre, bueno, pues tengo yo, yo mismo me la aseguro, pues poniendo un candado o quien decide asegurar esa bicicleta, pues yendo a un seguro. Sí, digamos que sabemos que los servicios, el mercado no es capaz de proveer un seguro, digamos, de pensión, por así decir. Pues porque tenemos problemas de riesgo moral, de selección adversa, pues digamos que, por ejemplo, un seguro privado lo que haría es intentar venderles el seguro de vida. Bueno, el seguro de vida no es un seguro de vida, sería una pensión vitalicia a aquellas personas que creen que van a vivir menos para sacar más rentabilidad, mientras que lo que lo quieren son aquellas que van a vivir mucho. Que tienen, digamos, expectativas de una esperanza de vida mayor. Por lo tanto, en el equilibrio, la prima que tendrías que pagar solo acabaría compensando a aquellos que van a vivir mucho o creen que van a vivir mucho, no los que tienen peor salud, entonces que hay una parte de la población desprotegida. Por eso, incluso los países como Chile y algunos más que tienen un sistema de capitalización privado, es obligatorio la participación. O sea, el Estado, el poder coercitivo del Estado es el que obliga a todo el mundo a participar en el seguro, en la pensión de capitalización. No es que quien quiera ahorra, quien no quiere, no ahorra. O sea, ahí tienes que ahorrar sí o sí, evidentemente, ¿no? Sí, o sea, siempre de alguna forma el Estado está detrás. Luego tenemos dos sistemas, tenemos el de reparto, que es el que está en España, y el de capitalización. Son completamente distintos. El de reparto se mantiene gracias a un pacto solidario entre distintas generaciones, es decir, yo ahora estoy cotizando a la sociedad social, pero mi dinero no se guarda para mí. Mi dinero lo que se hace es se destina a pagar las pensiones de los actuales jubilados, a cambio de que los que vienen por detrás me hagan lo mismo a mí. Es un pacto solidario que es implícito. No está escrito en ningún sitio, pero esta es la idea, ¿no? Esto tiene una virtud que la gente intenta olvidar muchas veces, y es que al final estamos asegurando el futuro, la jubilación, con varias generaciones. Porque son varias generaciones las que están en este pacto. Y esto es muy bueno, porque cuando las cosas van muy, muy mal, pues digamos que son varias generaciones las que te van, las que están soportando ese riesgo. En un sistema de capitalización, cada generación, tú coges tu dinero, lo metes en un fondo, y ese es el fondo, y cuando yo me jubilo, si ese fondo ha ido mal, yo me he quedado sin ahorros. No es lo mismo que en el sistema de reparto, siempre va a haber una generación que me va a pagar, que me puede sostener, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que los sistemas de reparto tienen esta virtud, y yo creo que son fundamentales, sobre todo para algo tan importante como son la jubilación, ¿no? Y de hecho, tenemos experiencias en algunos países, como por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema Payas Hugo, que es el sistema de reparto que tenemos aquí, se introdujo tras la crisis de los años 30. Lo que ocurrió ahí en los años 30 es que confiaban en el mercado privado para garantizar el ahorro para la vejez, la gente invirtió en bolsa, con la crisis los jubilados se arruinaron, la tasa de pobreza superó el 50% de los jubilados, y muchos se quedaron ahí prácticamente sin recursos. ¿Qué ocurrió? Que se les dio una pensión. O sea, aunque no habían cotizado en su vida, los trabajadores de ese momento en Estados Unidos les dieron una pensión, se la regalaron, a cambio de que la siguiente generación hiciera lo mismo por ello. O sea, la primera, digamos, que obtuvo sin haber realizado ningún tipo de participación. Y este es el sistema que permanece hasta nuestros días en Estados Unidos. En Chile no es así, es un sistema de capitalización, pero a modo anecdótico, también lo cuento en el libro, qué casualidad que el único colectivo que ha decidido no tener un sistema de capitalización es el ejército. El ejército prefiere un sistema de reparto, es decir, que cada cohorte de militares se paguen la pensión en el siguiente. ¿Por qué? Porque al final eso está así, ¿no? Entonces el pilar básico debe ser, desde mi punto de vista, un sistema de reparto, lo cual no quiere decir que se pueda complementar con un sistema privado. En España haces una, bueno, haces, pones una previsión que hay que en el año 2050 se prevé que un tercio de la población española esté por encima de esos 65 años. ¿Será posible con esa pirámide de edad donde justamente la cúspide es lo más ancho mantener este pacto intergeneracional, el que, digamos, las, por ejemplo, nos paguen a nosotros esas pensiones o habrá, o ya habrá alguna fórmula en la que se busque otro, digamos, se combine un sistema de, bueno, pues ese reparto, pero aparte, pues que haya una aportación de carácter privado. Vamos a ver, yo creo que ese es un punto muy relevante del libro, ¿no? La idea aquí es que, efectivamente, o sea, para que ese pacto se pueda, digamos, por ponerlo un poco más sencillo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer en estos momentos es un gran pacto nacional por las pensiones. Es decir, lo que no es de recibo es que los partidos políticos estén todo el rato utilizando las pensiones como arma arrojadiza. Entonces lo que tenemos que hacer es un gran pacto nacional que yo creo que debería tener como dos mensajes, uno positivo y uno negativo. El positivo es el que tú acabas de señalar de la longevidad. ¿Por qué vamos a tener que un 30% de la población tiene más de 65 años dentro de cuatro décadas? ¿O el 50% más de 50 años? Pues llanamente por quizás el mejor avance social de los países desarrollados porque las personas sobreviven más, la longevidad aumenta, es decir, la mortalidad de entre los 70 y los 80 años ha caído sustancialmente y como no se mueren, pues ahí están. Eso es la noticia positiva, yo creo. ¿Cuál es la negativa? Pues que esto hace que, es decir, hemos perdido la forma de pirámide, pero porque la pirámide era una demografía ineficiente, porque tenía forma de pirámide porque se iban muriendo. Ahora no se mueren, ahora están ahí. Entonces parece un pilar, pero porque no se mueren. Entonces la noticia negativa es que, bueno, como vais a vivir más, se van a vivir más años, pues como decíamos, este sistema de pensiones tan positivo que el sistema de reparto hace, pues que corres el riesgo de que si no haces nada, se rompa. Entonces para que se rompa hay que reformarlo. Para evitar que se rompa hay que reformarlo. Es decir, para que las futuras generaciones sigan respetando este contrato intergeneracional tienes que reformarlo. Y reformarlo es más que adaptarlo a la nueva realidad demográfica. Entonces todas las reformas, que siempre tienen una posición muy importante al principio en todos los países que tienen sistema de pensiones, al final se acaban reformando. ¿Por qué? Porque si no se reforman, tú sabes que el pacto se rompe. Entonces si yo pienso que el pacto se va a romper porque las futuras generaciones no me van a pagar a mí la pensión, yo no voy a querer participar en el sistema de pensiones. Al principio te opones, pero luego si tú piensas y miras la demografía y dices ¿cómo puede ser, como decíamos, que ahora prácticamente cuatro personas en edad de trabajar por cada jubilado? ¿Cómo puede ser que cuando yo me jubile, que suelo va a haber una o una coma o una coma dos en algunos escenarios, ¿cómo voy a pensar que se van a poder mantener las mismas pensiones que hay ahora? Porque esta generación lo que hará, por mucho que esté la ley puesta allí se van a ir a trabajar a otro país. No van a trabajar aquí para pagar impuestos, para pagarle uno aún una pensión a un jubilado, como son ahora mismo. Entonces al final todo se acaba reformando y la reforma no es más que reescribir este contrato social entre distintas generaciones. ¿Y cuáles serían los puntos de ese contrato? ¿Cómo tenemos que afrontar esa reforma? Y bueno, si el gobierno está dispuesto a cometer todos los puntos que parece que no. Digamos que la reforma 2013, donde yo participé en el documento inicial que se utilizó como input para hacer esta reforma, la verdad que nosotros dijimos algo muy sencillo. Bueno, dijimos que las pensiones deberían ser sostenibles, que las pensiones no se pueden financiar con deuda. Es decir, que el ingreso tiene que ser igual al gasto, básicamente. Es verdad que la formulación era compleja porque queríamos ponerla en el caso más favorable de los pensionistas, que corrija por el ciclo económico, etc. Pero la idea era esta. Entonces, tú puedes hacer varias cosas con esta igualdad. Tú puedes aumentar los ingresos, puedes bajar las pensiones del futuro o puedes hacer un poco lo que acabó haciendo el gobierno, que básicamente dijo, mirad, no voy a tocar nada, ni voy a aumentar los ingresos, ni voy a hacer más reformas y lo único que voy a hacer es que en la medida que el ingreso sea inferior al gasto, congelo las pensiones. Ese es el sistema que tenemos ahora, que prácticamente tenemos que las pensiones van a estar congeladas para siempre, si no hacemos nada. Es decir, un jubilado se jubilará con 1.000 euros, es verdad que sube 0.25 cada año, pero en términos de poder de compra, en la medida que la inflación sabemos que estará en el torno del 2, en el mejor de los casos, va perdiendo poder de compra cada año. Entonces, le estás haciendo un sistema que es muy injusto y muy ineficiente porque una persona lo que quiere es tener la seguridad de que si va a vivir muchos años, al final puede seguir comprando los mismos bienes que compra ahora. No tiene ningún sentido que tú que tienes miedo a vivir muchos años, que es una buena noticia, y dices, hombre, es que si vivo mucho, que puede ser, pues resulta que cada vez voy a poder comprar menos bienes. Esto es como está el sistema. Y como ese es el sistema absolutamente absurdo y absolutamente ineficiente e injusto, yo creo que se van a generar incentivos a reformarlo. Entonces, la reforma tiene que ser, hay dos cosas que son inevitables que van a ocurrir con la reforma. Se puede anticipar ya que lo que los economistas llamamos la tasa de sustitución, que es cuánto representa tu pensión sobre el último salario, la pensión media sobre el salario medio, esto va a caer, esto va a caer para que sean sostenibles. Aunque aumentes un poco los ingresos. Va a caer del torno del 30 al 45%. Esto es fácil de prever. Eso es una cosa. Y la segunda es que dado que tú vas a tener una mayor esperanza de vida y vas a vivir más que las generaciones previas, lo lógico es que dediques una parte de esa extra de vida que tú has ganado gracias a los avances sociales que hemos dicho y gracias a que aumenta la longevidad, la dediques a trabajar más. Por lo tanto, hay dos cosas que los ciudadanos tienen que darse cuenta. Es que haciendo bien las cosas, porque claro, si dejamos las cosas como están, no sé cómo va a acabar, y recibiendo el pacto intergeneracional, vas a tener, por un lado, de completar tu pensión pública, que va a ser menos generosa, probablemente con más ahorro, y preocuparte de estar activo laboralmente más tiempo. Hasta esos 67 años. Por lo menos. Porque digamos que, y estos son dos decisiones claves, es decir, según el momento en tu vida en la que estés y el sector en el que trabajes, te puede ser más conveniente estudiar inglés o reciclarte profesionalmente para estar activo que no meter el dinero en un fondo de pensiones. Porque a lo mejor lo metes en un fondo de pensiones y te despiden a los 55 años y no encuentras trabajo, ¿de qué te va a servir esto? Estas son las dos cosas que los ciudadanos tienen que tener en mente. Probablemente ahorrar para complementar su pensión pública y, por otro lado, invertir en su capital humano, preocuparse de estar activo, de formarse, de mirar los últimos avances de su sector profesional para poder estar activo el máximo tiempo posible. José Ignacio, recientemente tuvimos aquí en Periodista Digital a dos economistas, por un lado Simón Pérez y, por otro lado, Niño Becerra. Ambos, más o menos, diferenciar un poco en la fecha. En el caso de Niño Becerra decía que todos los nacidos después de 1958, que prácticamente se olvidasen de percibir la pensión. Y en el caso de Simón Pérez decía si eres español y tienes más de 40 años, o mejor dicho, tienes menos de 40 años, olvídate ya de cobrar la pensión. Es algo como ciencia ficción. Hombre, yo creo que ellos, bueno, digamos que no sé en qué base va a serían para decir esto. Es decir, que el sistema está en una situación que requiere reformas para adaptarse. Hay que reescribir este contrato. A lo mejor ellos lo que tenían en mente es que, como no se va a hacer nada, se va a romper el pacto intergeneracional y las pensiones se van a desmantelar. Yo tengo una visión más optimista. Yo creo que al final se van a hacer cosas. Yo creo que el sistema de pensiones es una institución del estado del bienestar que está muy bien pensada, que te garantiza... Además, si uno se lo piensa, es como eran las familias. Las familias normalmente cuando lo que hacían los trabajadores daban la educación a sus hijos por un lado y se hacían cargo de sus mayores a cambio de que los hijos les dieran... Esos hijos a los que tú habías educado o les habías enseñado se ocuparan de ti. Esto es lo mismo, pero no se hace familia a familia, se hace a nivel, que es mucho más eficiente, a nivel de todo un estado. Y por lo tanto, el sistema de reparto yo creo que es perfecto. Es decir, lo que ocurre es que en esta familia que somos toda la sociedad española, pues lo que si ahora resulta que viven demasiado los ancianos y están en condiciones de trabajar, pues seguramente la familia le diría al abuelo, oye, mira, que es que tienes 60 años y estás perfectamente, ayúdame a trabajar. No hay más que esto. Por lo tanto, yo no entiendo muy bien estas previsiones tan negativas a qué responden. Yo creo que al final los pactos intergeneracionales solidarios se reescriben y yo soy optimista de que se reescribirá así. Será menos generosa y tendrás que trabajar más años, pero seguirá estando ahí. Siempre se liga un poco también el tema de las pensiones, bueno, pues al ahorro que uno vaya haciendo. Y paradójicamente nos descubres en el libro que España es de unos países, digamos, más ahorradores de la Unión Europea, pero sin embargo hierran, digamos, a la hora, digamos, de hacia dónde dirigen ese ahorro, ¿no? Vamos a ver, no es que hierran. El problema que hay en España es lo que decíamos antes. Cuando tomamos decisiones, yo, por ejemplo, me quiero comprar una televisión, yo pregunto a mi hermano, a mi amigo, y me dicen, cómprate la Sony, cómprate la otra. De alguna forma tú siempre no es que hagas un análisis de todo lo que se puede hacer, sino que tienes siempre esta sensación de que vas preguntando ¿qué ocurría en España? España era un país que hacía devaluaciones constantemente, que tenía una inflación altísima, entonces cualquier inversión que tú hacías en bolsa prácticamente lo perdías. ¿Qué era lo único que te permitía mantener valor real? Los activos reales, la vivienda. Entonces digamos que éramos un país que tuvías que tu padre se compraría una casa y la casa que compró tu padre pues ahora valía mucho más. Entonces es un poco lo que hemos visto y de alguna forma nos hemos ahorrado mucho y todo en vivienda. Por ejemplo, los jubilados españoles, el 90% de las familias de los jubilados, 90% tiene vivienda en propiedad. Esto quiere decir que no tienen que pagar un alquiler. Si miramos el caso de los alemanes, solo el 55%. Los alemanes tienen una pensión más alta pero solo el 55% no pagan por alquiler. La casa en propiedad, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando miro los baby boomers, que sería un poco mi generación, pues resulta que claro, vimos lo que hicieron nuestros padres y todos nos compramos la casa. Hemos sido también los que hemos pagado, sobre todo los que lo han comprado al final del ciclo de la burbuja, los que se han dado cuenta que la inversión no era tan positiva. Pero de alguna forma, el 80% de los baby boomers, que son los que tienen entre 35 y 50 años, tienen ya 80% casa en propiedad. O sea, no es un problema. O sea, digamos que hemos ahorrado mucho y lo hemos ahorrado en este activo real que es el ladrillo. Ahora nos haría falta tener un poco más de liquidez. Pero bueno, digamos que si alguien me preguntara a mí ahora mismo qué es más rentable comprar una casa o invertir en bolsa, la verdad que nadie lo puede saber porque depende del ciclo de precios de las viviendas, del ciclo de precios de la bolsa, pero lo que sí que yo creo que no es un problema para el futuro porque todo el mundo tiene casa ya. O sea, nadie va a ahorrar más en casas. Nadie se va a comprar casas ahora mismo. Empezamos a ahorrar en otras formas y lo que es importante, también digo en el libro, es que hay productos financieros como las hipotecas inversas que tienen que ser muy útiles para complementar estas pensiones públicas que se dan más bajas en... Que es, digamos, que darle tu casa, entre comillas, al banco, el banco te va pagando una cantidad por ella y cuando esa persona se ha muerto pues el banco se queda con la casa. Bueno, digamos que esa es la idea porque cuando el banco se muere, digo, el banco se muere, cuando la persona fallece, pues digamos que el banco llama a los herederos y le dice, mirad, este inmueble que tiene una hipoteca inversa a tu padre, digamos que le da un crédito con cargo a este inmueble, ustedes pueden reponer todo lo que yo le he prestado a su padre o a su madre y pueden quedarse la casa en propiedad. Cancelas las deudas y te quedas con la... Los herederos se pueden quedar con la casa o directamente los herederos pueden decir, mira, no nos interesa la casa, entonces sí, en ese caso ejecutaría la hipoteca, lo que vendería la casa ejecutaría esta hipoteca y lo que quedará, lo que sobraría porque la casa puede haber valido más lo que queda de la casa, el valor de la casa del dinero que le ha prestado al jubilado, eso se lo repartiría entre los herederos. Digamos que esta opción está abierta, ese es un producto que seguramente no sé por qué no está muy desarrollado en España pero dado que todos los españoles tienen vivienda y dado que van a tener problemas de ahorro porque ahorraron ahí seguro que empezaremos a verlo. También entonces esto se puede unir a esa reflexión incluso que tú estás de acuerdo si lo viste alguien del propio gobierno en estas reuniones. Casi hoy en día la mejor inversión que puede hacer un padre por su hijo no es comprarle una vivienda sino precisamente invertir en pagarle un máster, vamos. Digamos que esto es una cosa de las que pasaba en España, a lo mejor tienes una familia que estaba orgullosa de haberle comprado una casa a su hijo pero a su vez le había despreocupado no se había preocupado a lo mejor que ese dinero de la casa le podía haber invertido en un buen máster en un buen curso en un buen yo que sé un buen programa de formación profesional y a lo mejor el hijo ahora mismo tendría para comprarse dos casas como la que le compró el padre en su momento. Esta es una cultura que yo creo que tiene que cambiar es decir que no seamos un país moderno hasta que no entendamos la importancia del capital humano la importancia de que al final lo que te va a salvar lo que te va a permitir estar bien es tener una formación suficiente pues para poder adaptarte al mundo en el que vivimos ahora que es cambiante globalizado y que requiere esto tener un buen capital humano que te permite adaptarte y si un día trabajas aquí otro día trabajas allá pero que digamos que tienes la base para poder estar en distintos empleos. Finalmente una cuestión que preocupa muchísimo bueno pues todos los que están a punto ya de percibir la pensión es cómo se mide ahora el tema de las cotizaciones. Tú planteas un concepto que son las cuentas nacionales es decir que no se tenga digamos que mirar únicamente los últimos 15 o 25 años trabajados sobre todo porque a mucha gente la ha pillado pues esos años de la crisis donde pues ha habido pues la reducción de salario incluso pues personas que han tenido que dejar su empleo y lo que tú propones que dices que se mide todos los años trabajados por igual. Digamos que eso es otra decisión o sea sabemos que la situación actual de congelar las pensiones para siempre no tiene ningún sentido pero ahora hay que tomar una decisión muy importante también hay que tomar desde el punto de vista de la alta política ¿no? ¿Queremos un sistema de pensión asistencial como tiene Estados Unidos o Reino Unido que básicamente consiste en una pensión mínima de subsistencia igual para todo el mundo que son este tipo de sistemas que ya se crearon así fueron creados después de la segunda guerra mundial un poco con la idea de dar una solo la subsistencia que luego las personas se lo montaran como podían en el sector privado o queremos seguir mantiendo la contributividad del sistema lo que se llaman sistemas contributivos que son cuanto más cotizas más pensión recibe y eso está en la Constitución Española dice cuanto más cotizas más pensión recibes el sistema actual es contributivo pero efectivamente se ocurren ahora lo estamos viviendo porque aquellas personas que a lo mejor empezaron a trabajar a los 20 años o 18 años o incluso menos que han tenido la mala suerte de que cuando se han ido a jubilar con la mala suerte de caer en una crisis como la que estamos viviendo de caballo y han tenido que ser expulsados del mercado laboral no les vale para nada todo lo que estuvieron cotizando y han sufrido una merma tremenda en la pensión esto no tiene ninguna lógica entonces la idea es en la reforma que se haga que al final las pensiones van a tener que ser más bajas con respecto al salario medio yo creo que es importante respetar la contributividad es decir quien más contribuye más pensión recibe ¿por qué? porque hace que la gente tenga incentivos a cotizar y la única forma de hacerlo es que se tengan en cuenta todas las cotizaciones y hay por suerte ya hay países que lo están implementando esos sistemas de cuentas nocionales claro cuando hablas de cuentas nocionales la gente piensa en capitalización no, no es sistema de reparto lo que pasa que yo cuando tengo una persona imagínate que estás trabajando pues en vez de apuntar tu edad y que estás trabajando y lo que has cotizado este año que solo lo tengo en cuenta si tienes más de 50 años no, no yo apunto cuánto has cotizado la cantidad cotizada entonces yo apunto todo lo que tú has cotizado a lo largo de tu vida laboral y cuando tú me dices que te quieres jubilar yo digo bueno esto es todo lo que tú has cotizado cuando te quieres jubilar yo te doy cierta flexibilidad para que te puedas jubilar con cierta flexibilidad que tienes mala suerte y tienes que jubilarte antes porque te ha ido mal pues lo puedes hacer lo único que tengo en cuenta es todo lo cotizado cuánto es la esperanza de vida que tienes a la hora de jubilarte y de tal forma que hay una cierta correspondencia entre lo que vas a percibir y lo que has cotizado y esto sería un sistema mucho más justo la alternativa sería esta una pensión mínima asistencial y que es importante mantener el poder adquisitivo a lo largo de toda tu vida porque no tiene ningún sentido que yo estoy angustiado de que si sobrevivo cada vez puedo comprar menos bienes cuando además los jubilados tienen más necesidades yo creo que cuanto mayor es su edad y esta es una decisión que deberíamos tomar y que también es importante tratar también en el libro de explicar por qué pues José Ignacio ha sido un placer tenerte aquí en el estudio de periodista digital pues para explicarnos qué es lo que va a ser de nuestra pensión y bueno pues tranquilizar a todos nuestros oyentes y lectores que bueno que mal que bien pero que esa pensión la van a poder percibir sí yo creo que que al final ese es el objetivo un poco también tanto colaborar un poco el objetivo libre es un poco esto intentar introducir racionalidad en el debate y esperemos que entre todos y las fuerzas políticas pues al final estén a la altura y seamos capaces de hacerlo así se ponen de acuerdo para eso muchísimas gracias nada a vosotros ¡Gracias!